Cinco Tenemos que encontrar lo que firmaron Barrera y tu papá Cuatro Si hay un contrato, ¿qué pasa? Yo me quedo con todo Tres Con Mariela, con la caja, con todo Dos Usted está loco, ¿de qué está hablando? ¿Trajo el cuchillo? Uno ¡Ahhh! Luciano Cáceres, Carlos Belloso Uno, estrenó 13 de diciembre, solo en cines